Don Moisés Reyes Quinoso fue elegido como nuevo secretario general del Comité Ejecutivo Provincial de Guaral, formado el día de ayer ante la presencia de la lideresa del Partido Fuerza Popular, Keiko Sofía y congresistas de la República. Bueno, ahora a nosotros nos toca ya la organización de las bases distritales y ya el trabajo de relanzar el nuevo nombre del partido, que este nombre sí ya va a ser permanente, no va a sufrir variaciones, y aquí pues apuntando también a apoyar en las elecciones municipales y en las elecciones generales de 2014 y 2016, efectivamente. La presencia de los candidatos provinciales, Grosso Sanívar y Alejandro Marín Valentín, ¿Ustedes evalúan la posibilidad de que ellos puedan ir como candidatos? Bueno, todas las personas que se crean con condiciones de participar en las elecciones y que deseen participar con nuestro partido, están invitados, no hay ningún problema. Nosotros recepcionamos esas inquietudes y las elevamos al comité especial que hay en Lima, que es la que va a evaluar la posible candidatura de las personas. ¿Ellos participaron de la reunión Solamenco o también han llegado a inscribirse en el padrón de afiliados del Partido Fuerza Popular? Sí, sí, se han afiliado también en el padrón, entonces esa es por propia voluntad y vamos a ver por qué es lo que va a suceder en el partido. ¿Qué otros personajes destacados o conocidos se encuentran dentro de los afiliados? ¿En el ambiente político? Bueno, conocidos en el ambiente político de Guaral, creo que ellos dos, ¿no? Pero no sé si dentro ya del ambiente provincial agrán o otros... ¿Pueden registrar los regidores, Elías Sorrías Flores y Guay Pardo Pérez? Ellos también se han registrado, claro. La señora Gaby es su timonista de mucho tiempo, ¿no? Y Elías se ha registrado ahora también. ¡Gracias!